...de México. Hemos estado compartiendo con ellos la información, igual que ellos, debo decir, también nos han compartido su información. Es decir, qué avance tiene su vacunación en los municipios y estados que son fronterizos con México. Hemos estado, entonces, compartiendo la información y ya los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados o son comparables con los que tienen en Estados Unidos. E incluso hay ciudades en México que tienen más vacunación que sus contrapartes en Estados Unidos. Entonces, hemos venido trabajando, yo diría, muy estrechamente. El día de ayer sostuvimos a lo largo del día diversas reuniones con este tema en particular y me confirmó el secretario de Mallorca ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre, ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre, ya muy cerca, se van a reanudar las actividades. Quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación. Por eso el énfasis que ha puesto el presidente de la República, además de, por supuesto, salvar las vidas de las y los mexicanos, el énfasis que ha puesto para acelerar el proceso de vacunación. Entonces, comentarles a ustedes que el día de hoy vamos a tener, por supuesto, otras reuniones, mañana también y la siguiente semana, para muchos detalles que estaremos dando a conocer en combinación con las autoridades correspondientes en México, es decir, con el sector salud. Entonces, pues ya entramos ahorita en una fase en donde tenemos que ver los tipos de certificados que México tiene. Hay muchas preguntas de diferentes tipos de universos de personas. Estados Unidos admite las vacunas, que también creo que es algo muy relevante que debo subrayar. Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar. Porque originalmente solo eran unas vacunas que son hechas en Estados Unidos. Hoy ya no es así. Bueno, entonces en el transcurso de hoy y los próximos días estaremos dando a conocer detalles conforme vayamos avanzando con nuestras contrapartes en día y día.